en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén edificaste una torre para tu huerta florida un lagar para tu vino y para el vino una viña y la viña no dio uvas ni el lagar buena bebida sólo racimos amargos y zumo de amarga tinta edificaste una torre señor para tu guarida un huerto de dulce frutos una noria de aguas limpias un blanco silencio de horas y un verde beso de brisas y esta casa que es tu torre y este mi cuerpo de arcilla esta sangre que es tu sangre y esta herida que es tu herida te dieron frutos amargos amargas uvas y espinas rompe señor tu silencio rompe tu silencio y grita que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pise y que tu mesa se endulce con el vino de tu viña amén lectura del libro del levítico capítulo 19 el señor habló a moisés habla a la asamblea de los hijos de israel y diles serán santos porque yo el señor su dios soy santo no robarán ni defraudarán ni engañarán a ninguno de su pueblo no jurarán en falso por mi nombre profanando el nombre de dios yo soy el señor no explotarás a tu prójimo ni lo expropiarás no retendrás contigo hasta el día siguiente el jornal del obrero no maldecirás al sordo ni pondrás tropiezos al ciego teme a tu dios yo soy el señor no darás sentencias injustas no serás parcial ni por favorecer al pobre ni por honrar al rico juzga con justicia a tu conciudadano no andarás con cuentos de aquí para allá ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo yo soy el señor no odiarás de corazón a tu hermano reprenderás a tu pariente para que no cargues tú con su pecado no te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo yo soy el señor palabra de dios te alabamos señor los mandamientos que el señor da a moisés para que se los transmita al pueblo son mandamientos que buscan la santidad del pueblo de israel no quieren coartar su libertad al contrario quieren hacer libre ese pueblo esa comunidad de seguidores del señor pero quieren que sea un pueblo libre que busca la santidad porque la fuente de la ley la fuente de los mandatos es dios mismo y él es santo en otras palabras lo que busca este decálogo es que sea un camino que ayude al hombre y a la mujer al pueblo de israel para que encuentre la santidad y se parezca cada día más a dios si miramos detenidamente el texto encontramos que está organizado en cuatro grupos de mandamientos y cada uno de esos cuatro grupos termina con la expresión yo soy el señor como diciendo es el señor la fuente de los mandamientos es él el que organiza nuestra vida es él el que nos da un camino de santidad tomemos un mandamiento de cada uno de esos cuatro bloques que hemos dicho en el primero empieza diciendo no robar y es muy actual es un mandamiento que nos hace pensar en la manera como dios quiere hacer respetar la digna posesión de los bienes en cada una de las personas hay tantas formas de robar hay tantas formas de apropiarse de los bienes ajenos y es muy actual porque nos invita a que lo que nosotros tengamos lo consigamos con el trabajo con el sudor con la honestidad con el trabajo honrado que nos hace libres que nos hace santos no robarás tomemos un mandamiento del segundo bloque no maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo al ciego allí está defendiendo la ley a las personas que son vulnerables a las personas que dentro de las sociedades tienen alguna limitación alguna dificultad y el que está pleno de salud tiene una dignidad y tiene una responsabilidad con el que no la tiene ya esta legislación del decálogo estaba pensando en aquellas personas que es necesario incluir dentro de la comunidad y por eso ellos que están en desventaja son protegidos por la ley no maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo al ciego del tercer bloque de mandamientos destaquemos uno también no andarás con cuentos de aquí para allá es un mandamiento que libera a la persona del chisme que libera a la persona de llevar verdades a medias cuántos chismes y cuántas verdades a medias hacen sufrir y destruir la paz y la tranquilidad de las familias y de las sociedades si nosotros comunicamos algo debe ser positivo si nuestra comunicación se realiza debe buscar ser un puente que una no un muro que divida no andarás con cuentos de aquí para allá y del último bloque de mandamientos destaquemos uno no te vengarás ni guardarás rencor a tus parientes nos está invitando a que nosotros no tomemos la justicia por nuestra propia mano la venganza no permite que las personas se reconcilien la venganza nos lleva a creernos nosotros los dueños de la justicia y si nuestra venganza va acompañada con la injusticia y con el rencor entonces nuestros parientes y las personas que comparten con nosotros la vida la sociedad el trabajo se convierten en objetivo militar nuestro se convierten en objetivo de nuestra venganza y de nuestro rencor yo soy el señor nos está recordando paso a paso después de formular estos mandamientos en distintos bloques nos está diciendo yo soy el señor para recordarnos que él es la fuente de los mandamientos pero al comienzo decíamos además son mandamientos que buscan la santidad del pueblo cuando el señor afirma el mensaje que da al pueblo a través de moisés serán santos porque yo el señor dios soy santo en cuaresma esta palabra nos llega al corazón para invitarnos a retomar el camino de nuestra santidad y ese camino de la santidad se vive en las relaciones humanas en el trato con los demás en la manera como nosotros descubrimos al otro como nuestro verdadero hermano salmo 18 la ley del señor es perfecta y es descanso del alma el precepto del señor es fiel e instruye al ignorante los mandatos del señor son rectos y alegran el corazón la norma del señor es límpida y da luz a los ojos la voluntad del señor es pura y eternamente estable los mandamientos del señor son verdaderos y enteramente justos que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia al meditar de mi corazón señor roca mía redentor mío lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 25 en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos cuando venga en su gloria el hijo del hombre y todos los ángeles con él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones él separará a uno de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda entonces dirá el rey a los de su derecha vengan ustedes bendito de mi padre hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo porque tuve hambre y me dieron de comer tuve sed y me dieron de beber fui forastero y me hospedaron estuve desnudo y me vistieron enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a verme entonces lo justo le contestarán señor cuando te vimos con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos de beber cuando te vimos forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte y el rey le dirá les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos conmigo lo hicieron y entonces dirá a los de su izquierda apártense de mí malditos vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me dieron de comer tuve sed y no me dieron de beber fui forastero y no me hospedaron estuve desnudo y no me vistieron enfermo y en la cárcel y no me visitaron entonces también estos contestarán señor cuando te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos y él replicará les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos los humildes tampoco lo hicieron conmigo y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna palabra del señor gloria a ti señor jesús el señor jesús en este tiempo de cuaresma con esta palabra del capítulo 25 de san mateo nos está motivando para que nosotros convirtamos nuestra fe en obras en actitudes en comportamientos en relaciones nuevas especialmente con aquellos más necesitados que viven a nuestro lado cada pobre es una oportunidad de salvación cada pobre es una oportunidad para encontrarnos con cristo vivo cercano en medio de nosotros por eso nos dice el papa francisco cada vez que tocamos el sufrimiento de una persona pobre estamos tocando la carne del mismo cristo es cristo el que está con nosotros les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos conmigo lo hicieron dejémonos reconciliar por dios que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén